Fénix es una empresa localizada en General Lear, Mendoza, dedicada a la producción de purés de frutas convencionales y orgánicos de tamasco, durazno, pera, manzana, membrillo, ciruela de secada. Desde 1995 Fénix cultiva frutas en fincas propias y procesa purés de frutas que son exportados a más de 30 países. Fénix cumple las exigencias de calidad de las empresas líderes del mundo del sector de bebidas y alimentos infantiles. Estamos en Cial para continuar con la promoción de nuestros productos intentando establecer nuevas relaciones comerciales, también para reunirnos con nuestros clientes ya establecidos y para observar las nuevas tendencias de la industria.